¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a enseñarles a hacer el Shame God de Westbrook. El Shame God de Westbrook es un jugador que va a ganar el MVP seguramente este año, si no, yo creo que sería muy injusto, que el Harden lo ha hecho bastante bien, pero bueno, para mí es un MVP, a ver, no es claro, pero casi claro, ha hecho un récord muy bueno y que yo pensé que no se iba a superar en la vida. Bueno, el Shame God consiste en lanzarte en la bola lejos y luego con la otra mano lo recoger. Es un movimiento que se usa bastante del básquet y callejero. No es el creador del Shame God, hay más gente que lo ha hecho, pero bueno, yo aquí os diré cómo se hace, no es muy complicado, no tiene mucha ciencia. Ahora yo este movimiento no lo recomiendo, porque dejas la bola muy al descubierto, ya que tú tiras la bola delante y delante del defensor te la vuelves a cambiar. Si te sale bien y el defensor va a robarte la bola, pues sí que puedes pillarlo desequilibrado y entrar a ganasta. Pero como no lo pilles desequilibrado, te va a costar, te puede hacer bastante robo. Cosas que decir, el bote ha de ser fuerte, rápido y luego después de hacer el single, hay que hacer un buen cambio de ritmo para irse al defensor. Puede hacerlo lateralmente para hacer un tiro o lo que quieras, pero hay que hacer un cambio de ritmo. Si no, es muy difícil irse, muy en casi todos los cruzobers hay que hacer eso. Y yo creo que esto es solo la práctica, principalmente la gran dificultad que tiene es cambiarse la bola de mano rápidamente, pero no tiene mucha, no es que sea un truco muy difícil. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like y adiós.